bienvenidos lady phoenix con ustedes pues ahora les traigo este haul de alcurnia what de glamour glamoroso elegante precioso pipiris nice y pues empezamos con estas cositas que son para ponerse las cortinas para amarrarlas para que se mantengan abiertas y solamente 2.99 en la tuesday morning me encanta porque tienen así mucho glamour tienen piedritas tiene perlitas también sparkly sparkly como me gusta todo así a ustedes también preciosas compré este para poner mis toallitas aquí el rollo de toallitas adentro es de marble muy pipiris nice de alcurnia tiene plateado blanco como me gusta todo arriba también tiene marble esta bolita donde quedó la bolita what y está precioso solamente 9.99 la tj max es un súper precio porque es de tipo marble y se puede utilizar en la cocina o en el baño donde ustedes quieran a ver mucho esta charolita dije pues aquí les voy a enseñar las cositas para que den vueltas y pues aquí compré esas cosas que ven aquí la primera es a mí me gustan mucho las cosas que tienen cuotas y este dice vive como si fuera ahora como si ahora fuera el último digo yo what como como crees my god todavía no he conocido el amor what y esta tacita también me encantó porque tiene cosas de positiva a mente vibra y vida positiva y pues siempre hay cosas que digan así me encantan preciosas y esta la encontré 1.99 en la thrift shop en la segunda savers y esta tacita es de la target a 3 dólares y ahora siguiendo con esta preciosidad 39.99 en la home goods son unos útiles para que coman su sopa lo que quieran what tenedor cuchillo cuchara todo eso trae un set de 20 piezas y pues me gusta porque es la marca mi casa mi casa su casa what es una marca muy buena que a mí me encanta y pues también compré estas tacitas preciosas aquí ya van las cositas de la cocina y estas tazas me encantaron de que las vi de alcurnia what y pues me gustó porque tiene mucho así brillo esta es 2.99 de la TJ Maxx y como ven adentro es blanca pero por fuera tiene un así un brillo precioso como las calabazas que les he enseñado cuando han dado de shopping de compras y pues me encantó para sentarme con una calabaza brillosa y a tomar ahí mi cafecito lo que sea esta me encantó también también de la TJ Maxx y como ven ahí oh my god no se ve 3.99 me gustó para mi esposo tal vez porque es blanca por dentro por fuera tiene como más está más gordita así como yo what ya le gustan las gorditas what no se crean anyway so esta se puede utilizar para él porque está más grande y pues parece que más para hombre no y me gusta con los colorcitos que tiene beige blanco y grisecito y pues están pipiris nice para sentarnos ahí a tomar el cafecito a gusto en un día así que esté haciendo frío y pues ahí se apapachan los dos no anyway seguimos con estas preciosidades son unos frasquitos que compré tipo farmhouse de casa de campo y me gustan porque están bien así como curiositos bien delgado el vidrio que tiene la tapadera así también bien curiosita y me encantaron para ponerle dulcecitos o lo que quieran o que piensen afuera de la caja what a thing outside the box se llama no fuera de jack in the box tampoco eh what the stamp of the phoenix anyway estos son buenos para poner si quieren poner el algodón allí en el baño pueden su algodoncito o en la cocina con sus dulcecitos o hasta pueden decorar y ponerles purpuría adentro para que huelan bonito todas esas como muy versátiles que tienen vidrio como esta preciosidad que compré esa portabela me parece y me gustó mucho porque como les digo tiene así el material así de vidrio cristal que se ve para adentro no trae el precio es de better homes and gardens la compré en la walmart me parece que me costó 10 o 12 10 o 12 dólares no me acuerdo pero me gusta lo que tiene acá abajo estilo casa de campo como farmhouse porque tiene así el material birch wood que se le llama como de maderita y pues está precioso le pueden poner por por y dulces unas velas lo que ustedes quieren adentro y muy versátil esta pieza así que me encantó y miren seguimos con esta oh my god cuando vi estas veladoras estas porta velas no veladoras en las mensa lady phoenix anyway están preciosas las encontré unas una tienda y me encontraron me costaron what no puedo hablar ocho noventa y nueve cada una es un buen precio ustedes saben que siempre costarían como 16 al menos están preciosas las preciosas se las encontré una tienda que si del dólar bueno se llama dollar warehouse pero ya quisiera que me hubieran costado eso me costaron los ocho noventa y nueve pero se llama dollar warehouse la tienda y pues están súper hermosas y miren qué bien les van a quedar estas portabelas a las cucharas los tenedores el cuchillo porque trae el mismo colorcito dorado y pues ahora hablando del plateado miren nada más que preciosidades se traje estas flores esas me costaron 14.99 solamente compré una porque solamente encontré una si no hubiera comprado más ya tenía como un año dos buscándolas hasta que la encontré en la home goods dije claro como la merco what de alcurnia y pues ustedes hombres si quieren comprarle flores a su chimoltrufia cómprenles de estas clases porque son las mejores y duran para siempre what al menos que se quiebren y miren qué preciosidades me encontré estos jarrones hermosos 12.99 en la home goods y me encantaron porque están así en mercury glass es el material y me encantan miren nada más oh my god tómense un momentito porque se caen para atrás con esas preciosidades a poco no están hermosas de alcurnia what y me voy a divertir mucho decorando con eso así que esperen muchos house digo muchos tours que vienen de hacer con esto pues ahora seguimos con esa tacita preciosa no sé si se acuerdan les enseñe otra esta que está aquí más grandecita también de la home goods pero esta está más hermosa todavía porque está pequeñita 4.99 por el platito y la tacita las dos juntas y están hermosas el diseño que tiene los colores mosa imagínense tomando su cafecito su cappuccino su expreso what qué es eso lady phoenix te destrampas nosotros tomamos puro té what la hora del té voy a utilizarla a lo mejor para eso están muy preciosas y pues me encantaron y por el precio súper pipiris nice y el color así doradito dado pues se acuerdan que compré esas portabelas en otro hall que hice pues agárrense tírense para atrás what no se vayan a caer porque por 28 dólares compresan la home goods son unas portabelas preciosas hermosas es regal art collection colección quiere decir de alcurnia pipiris nice what lady phoenix te destrampas pero miren a poco no están preciosas trae cinco portabelas nada más no le pongan las velas de adeveras no sean nacas porque van a quebrar el vidrio ya me he pasado por eso les digo what ponganles esas velitas de mentiras con batería led como sean y se van a ver hermosas para una cena romántica con su chimoltrufia con su panfilo con quien sea y pues están preciosas tienen sus bolitas así de cristal el color así alrededor doradito miren esas bolitas me gustan mucho las bolitas no sean nacas no sean mal pensadas what lady phoenix te destrampas otra vez pero miren qué color hermoso así brass brass como el color así doradito precioso claro que no son de oro de adeveras pero pues ni modo no soy monedita de oro para caerle bien todos what a todas anyway están preciosas y pues por el precio están hermosas para todo el año muy versátiles para que las utilicen todo el año si quieren están preciosas y cómo les gustó eso de las me reír what después hablamos de eso en la hora del té pero ahora están preciosas estos platitos hermosos de alcurnia de la z gallery las encontré en la z gallery y me encantaron miren nada más que diseño hasta por atrás están hermosos así como yo what lady phoenix te destrampas what ay dios mío pero estaban preciosos que están un poquito caritos 19.99 pero saben que están preciosos están grandísimos como yo y pues tienen mucho brillo así como yo también what están preciosos tienen color doradito es un color más bien como champagne el color pero lo de alrededor es como así brillosito doradito y trae un poquito como que entre grisecito algo así pero muy bonito muy brilloso como me gusta y oh my god esto es de alcurnia como mil ceses no sé un zillion de veces porque están preciosos para toda ocasión también o hasta pueden poner las velitas allá arriba del plato y asunto arreglado si me conocen saben que me gusta el glamour lo glamuroso pero en este caso también ya saben que me está gustando mucho el farmhouse estilo casa de campo y cuando vi este sign en hobby lobby tuve que comprarlo porque es de alcurnia me encantó en el departamento de farmhouse y pues tiene la o así en una forma de una rosquita en la o de dice home casa hogar y trae sus ganchitos que vienen ahí los cuatro pueden ponerla en la entrada de su casa si tienen una entrada así grandísisísima pero como yo no como están viendo ahí me costó 54.99 si tienen cupones de 40% lo pueden agarrar yo no traía así que pues ni modo me fregué la agarré a precio completo pero valió la pena porque me encanta pero les voy a enseñar cómo la pueden utilizar si se quedan un poquito más va a quedar muy bien con este espejo precioso de alcurnia que me compró mi esposo con todas esas cosas que me compró él fíjense costó 250 dólares 249.99 pero me encantó precioso vieron mi esposo lo estaba colgando gracias javi por regalarme estos regalotes hermosos que él sabía que yo quería todo esto y me lo compró me lo regaló y pues me encantó soy muy bendecida de tenerlo y que siempre quiera complacerme y pues aquí están es un sneak peek de les doy un vistazo lo que estoy acomodando los dos las dos piezas en vez de utilizarlos como para poner las llaves o los los abrigos mejor la utilicé así con los dos con este espejo precioso que les voy a enseñar después los tours que vienen les voy a enseñar todas estas cosas después pero si se quedaron todavía más este tiempo déjanmelo saber ahí abajo y miren díganme qué piensan de este florero precioso la compré en la pier one esta es la definición de alcurnia what de alcurnia de glamour elegancia y pues está muy precioso este florero pueden ponerlo todo el año me costó 100 119 dólares 120 y pico en la pier one pero si tienen cupón me parece no actually no con cupón eso tenían 20% de descuento así que me salió mejor todavía me salió como a 100 dólares y algo y pico pero muy precioso vale la pena invertir en este color ya tengo unos dorados pero quería uno blanco así hermoso de alcurnia precioso definitivamente ha sido un haul compras que mi esposo me regaló que soy me siento tan bendecida de tenerlo porque siempre me complace siempre quiere complacerme de una manera u otra y pues yo sé que no es para todos este haul yo sé que hay envidiosas envidias gordas no me envidian please haters como se dice hater gates y pues no es para doloridas haters jealous what pero anyway estoy jugando pero la verdad es que si son gustitos que me di y la verdad que ya no me cabe en este lugar no me cabe en el espacio tantas cosas así que voy a pararle un poquito pero si son piezas para invertir para todo el año gracias por ver los quiero mucho besos y bendiciones y hasta el próximo vídeo de alcurnia